hola amado amada bienvenido y bienvenido una vez más y bien estamos acá en la cocina en el especial lugar de la cocina porque vamos a hacer un exquisito pan casero vamos a hacer un pan casero integral que vamos a mezclar un poco de harina integral y un poco de harina normal tres ceros y así que bueno te quería mostrar un poco he estudiado pastelería en diferentes épocas también he vendido pan en otras épocas y tortas fritas y etcétera así que bueno vamos a ver te voy a mostrar un poco los ingredientes y cómo lo vamos haciendo mis consejos y recomendaciones de cómo podemos hacer este exquisito pan casero así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos y bien para la elaboración de nuestro pan casero lo que vamos a necesitar es un recipiente en este recipiente bueno es el que siempre uso para hacer pan vamos a necesitar una harina integral que acá ya tengo una abierta y vamos a usar un poco de ésta voy a hacer más o menos un kilo porque voy a hacer pan y además voy a hacer una masa para pizza porque me voy a comer unas ricas pizzas está bueno que utilicemos un poco de azúcar recomiendo usar azúcar de mascavo o azúcar integral de la que viene azúcar rubia o azúcar negra incluso que es mejor que la azúcar blanca en este caso bueno tengo azúcar blanca así que es lo que voy a utilizar luego podemos utilizar un poco de germen de trigo que nuestra harina ya tiene germen de trigo pero le vamos a echar un poco más ya que el germen de trigo tiene vitamina d y es un muy poderoso suplemento alimenticio que incrementa nuestra capacidad cerebral nuestro 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 nuestros pensamientos hace que no seamos más inteligentes y también vamos a utilizar semillas en este caso acá tengo un mix de semillas de semillas de girasol y acá tengo semillas de amapola y las semillas tienen un alto contenido de melanina ya que se ha descubierto científicamente que la melanina que los la parte de las las plantas funcionan con como sabemos conocemos el tema los que hemos estudiado en la escuela y demás algo de del mundo vegetal sabemos que la la el mundo vegetal tiene salvia lo que en nuestro cuerpo es la sangre en las plantas es la salvia y en el caso de la corteza tiene un alto contenido de melanina y de allí es donde las semillas sacan sus colores por lo general suelen ser oscuros o bueno porque tienen un alto contenido de melanina como nuestros cabellos que suelen ser de estos colores así aunque hay cabellos rubios también y bueno para nuestra pan casero vamos a necesitar una harina integral vamos a poner acá una cantidad y las cantidades de de más o menos de harina y de agua son para un kilo de harina vamos a necesitar aproximadamente 550 centímetros cúbicos de agua en este caso lo voy a hacer todo a ojo pero bueno te recomiendo que si vos tenés justo un kilo de harina y bueno y querés hacerlo todo exacto lo ideal es bueno medirlo en este caso voy a utilizar levadura seca voy a echar así al azar también más o menos una cucharada un poco más cuanto más le echamos más rápido nos va a salir pero bueno está el esta levadura está buena porque la podemos guardar podemos utilizar un poco y guardarla y y se mantiene y luego vamos a necesitar sal en este caso voy a utilizar sal marina y más o menos son dos o tres cucharadas por kilo de sal y la sal la ponemos del lado de afuera hacemos un montículo de harina y la sal la ponemos por afuera y en el medio del agujerito que hacemos en nuestra harina pusimos la levadura ponemos más o menos una cucharadita con una cucharada de azúcar junto junto con la levadura y además ponemos acá mismo nuestras semillas que ahora vamos a hidratar estas semillas junto con la levadura y con nuestro germen de trigo debemos de utilizar una poca cantidad salvo que vayamos a consumirlo todo rápido pero lo que sucede con el germen de trigo y con las semillas y bueno en el mismo pan además es que se se puede echar a perder se hace muy orgánico es muy vivo y se puede echar a perder muy fácil entonces por ello es que no debemos echar una ex una tanta cantidad a no ser que lo vayamos a consumir rápido y bueno para esto vamos a utilizar agua tibia que también podemos utilizar plasma líquido en este caso y vamos a hacer un pan super alimenticio medicinal y tecnológico es importante que incorporemos en nuestros alimentos en nuestra dieta deberíamos incorporar las semillas ya que tienen un alto contenido de bueno muchas vitaminas y minerales y cosas naturales y además las tienen la melanina y tienen precursores de melanina que incrementan la nuestra nuestra actividad de la melanina en nuestro cuerpo además que también tienen la información de la semilla es muy poderosa ya que conocemos que el la semilla es representan el infinito y bueno justamente porque desde una semilla nace una planta que nacen millones de semillas y así por eso es que son un reflejo del infinito en una taza más o menos tenemos 200 centímetros cúbicos de agua 250 centímetros cúbicos de agua así que como en este caso quiero hacer más o menos un kilo y bueno lo ideal es que también nos podemos poner algo de acá tengo un delantal para ponerme y también nos tenemos podemos poner algo de sombrero yo me voy a poner algo de sombrero para que evitar que se nos quede cabello puede haber cabello que se nos quede en que se caiga mientras estamos haciendo este alimento y como es un alimento bueno nos tenemos que poner algo para protegernos evitar que caiga cabello ahí ya tenemos nuestra en el centro de nuestro montículo tenemos las semillas el azúcar el germen de trigo y la levadura tenemos ahí haciendo nuestro se están hidratando en este momento ahí en el centro y procedemos a echar un poco de aceite por encima más o menos también entre 50 y 100 centímetros cúbicos de aceite por kilo de pan tenemos que tratar de hacerlo bastante húmedo para que se inflen y queden blandos porque si nos falta nos falta líquido en nuestro pan queda muy dura la masa después ese pan le va a costar leudar y va a ser un pan bastante duro bastante pesado entonces al poner y además tenemos que recordar que estamos haciendo pan integral que o semi integral que ya es bastante consistente entonces para que sea un poco más blando y más fácil de asimilar lo vamos a hacer con bastante agua y bueno dejamos un cachito ahí que se se despierte porque ahí estaba medio dormida la nuestra levadura nos ayudamos con un material como en este caso estoy usando una cuchara de cocina de madera como en este caso por ejemplo acá voy a hacer pizza acá mismo le podría echar condimentos condimento para pizza orégano ajo picado o ajo que viene el ajo deshidratado también acá tenemos este condimento que es curcuma le podemos echar curcuma y que va a quedar una masa medio amarillenta medio naranja esta es curcuma y este es curry le podemos echar curry le podemos echar curcuma y por qué se le echamos la sal por el costado le echamos la sal por el costado justamente para evitar que le pegue directamente a la levadura por un por primer lado evitamos que le pegue directamente a la levadura porque si echamos la sal junto con la levadura la sal apaga un poco a la levadura y esto por qué porque sabemos que la sal es sodio y cloro combinado el agua es un disolvente universal que el agua separa la molécula de cloro y de sodio y de esta forma tenemos sodio y cloro y el cloro es digamos que perjudicial para la vida y por ello es que apaga en cierta forma la levadura no es tanto por el por el sodio sino por el cloro que contiene estas partículas de sal entonces por eso es que lo dejamos afuera y acá justamente le ponemos el azúcar para que el azúcar incrementa la velocidad del leudado hace que la levadura se entre más en acción también para esto ayuda el germen de trigo le ayuda a la levadura y las semillas también le gustan a la levadura bien y acá tenemos nuestros moldes ya he revuelto la masa y ya se ha leudado y la tapé con un nylon para que evitar que se seque y se haga una cáscara dura por afuera y además lo suelo humedecer con un pincel toda esa parte me faltó grabarla en el video y bueno lo dejamos reposar unos de 20 a 40 minutos y acá tenemos dos moldes en uno de estos moldes este que tengo más armadito voy a hacer una masa para pizza y en este están limpios solo que yo los dejo así sin lavar mucho para que porque como esto es aluminio y el aluminio es tóxico vamos a de esta manera haciéndole una capa de aceite y dejando que no limpiando la del todo vamos haciendo que se haga una capa de una protección para evitar que se nos que se nos pegue el aluminio a nuestra masa y después vamos a comer masa tóxica con aluminio así que lo mejor es tener por ahora tengo estos moldes ya voy a poder hacerme de moldes mejores así que bueno ahora también lo que vamos a necesitar después es más nylon para tapar estos para tapar estos bollos de masa bien así que más o menos necesitamos un un bollo de masa para la pizza fíjate que está bastante blanda la masa porque al tener al ser este harina integral y bueno y de esta manera se nos va a crecer mejor y fíjate que se pega un poquito pero bueno ahora esto lo voy a dejar ahí lo seguimos humedeciendo un poco más lo vamos a dejar ahí que se leve un poco y lo volvemos a tapar con un nylon húmedo esto lo dejamos por un lado acá y ahora vamos a proceder a hacer a darle forma a nuestros panes le quiero agradecer a mi amigo Mariano le voy a poner un poquito de harina para que me deje manejarlo porque si está muy pegajosa la masa se complica a poder trabajarla bien entonces le ponemos un poquito de harina está húmeda pero le ponemos un poquito de harina para que se deje manejar y acá en el recipiente vamos a hacer unas una cantidad de bollos más o menos uniformes al ser harina integral también lo que tenemos es que le cuesta más entrar al calor a la harina entonces tenemos que hacer unos bollos no tan grandes justamente para que se puedan cocinar bien si no bueno es más probable que nos quede crudo ahora voy a hacer unos 5 bollos y también vamos a no hacer una tanta cantidad yo en este caso no voy a hacer tanta cantidad porque al haberle echado germen de trigo es más fácil de que se nos eche a perder el pan y bueno tiene germen de trigo y tiene semillas recordemos y esto hace que el pan pueda llegar a durar un poco menos se puede echar a perder más rápido porque si no lo comemos tanto si lo sabes que vas a comer enseguida si tienes un un evento o una juntada de amigos y van a ver que lo van a comer rápido si podes hacer podes hacer una buena cantidad pero yo como bueno no voy a hacer tanta cantidad porque a veces se me puede echar a perder y bueno entonces más o menos así a ojo vamos a hacer unos bollos de pan más o menos iguales de tamaño relativamente y bueno le quiero hacer agradecer a cristian a mi amigo mariano que con él tuvimos una vez un emprendimiento de pan que hacíamos pan para vender y él me enseñó un poco hacer esta técnica de estos bollos de pan él es también una persona muy artística y me pasó esta técnica de hacer estos bollos así redonditos lindos y bueno ahora que tenemos esto acá tenemos nuestro molde y vamos a poner los 5 bollos y vamos a poner los 5 bollos redonditos fíjate que no son tan grandes para que se cocinen bien y con un cuchillo los marcamos los marcamos con unas rayas así justamente para que ahora cuando crezcan van a crecer por ahí parejos y con un pincel con un pincel que tengo para uso exclusivo de la cocina y un recipiente con agua también los vamos a pintar con agua y de esta manera vamos a hacer que justamente no se haga evitar que se seque por afuera nuestra masa y se vaya creciendo bien va a ir creciendo bien y vamos a evitar que se haga una una costra seca y dura y dura por afuera de nuestro pan mientras se se está leudando ahora también lo vamos a dejar de 20 a 40 minutos leudando acá ya tengo un nylon preparado una bolsa de nylon y a la bolsa también la bojamos para que de esta manera la bolsa también esté húmeda y también va a ser que porque si lo dejamos mucho se puede pegar a la bolsa nuestro pan así que de esta manera lo dejamos ahí secando si tenemos una fuente de calor por ejemplo si estás cocinando algo en el horno como yo ahora voy a poner a cocinar algo en el horno y lo voy a poner arriba del horno para que el calor le vaya pegando y se vaya y se eleude más rápido de paso se va a calentar el horno y para cuando yo meta los panes ya va a estar el horno bien calentito y la masa de la pizza también la dejamos húmeda y tapada pero lo dejamos así hasta que más o menos metamos los otros panes estos panes al horno y bueno lo vamos a dejar así se va a ir inflando y de esta manera porque si la estiro la masa para la pizza en este momento se va a hacer muy gruesa y la masa de la pizza es más bien un poco más fina por lo general entonces bueno de esta manera se va a cocinar todo parejo y bueno ahí ya tenemos nuestros panes que han crecido después de media hora cuarenta minutos que hace que los pusimos y están con el la parte exterior la he mojado otra vez lo mojé varias veces mientras se iba mientras se iban inflando para evitar que se nos pegue la bolsa de plástico a nuestros panes y evitar que se nos forme una película gruesa la humedad además va a hacer que que se raje que se abra y se raje por lugares porque bueno va a estar blanda la cáscara y va a crecer junto con los panes así que ahora vamos a meter en el horno ahí en el horno tengo una bandeja una fuente que tiene agua y esta bandeja con agua hace que va a evitar que se haga una una costra gruesa en la parte de abajo de nuestros panes esa película esa película va a hacer que nuestros panes sean más la parte de la corteza de abajo no se va a formar tan gruesa y van a ser blandos igual por abajo también esto en algunos hornos puede suceder en otros no acá como lo tengo bastante fuerte al horno bueno lo cocino con esta fuente de calor así que bueno ahí en más o menos 20 minutos media hora o 40 minutos lo vamos a sacar un rato antes lo vamos a dar vuelta para que se cocine se dore de las otras partes también y bueno ahí te lo muestro después bien y acá nos han salido nuestros hermosos panes caseros integrales hechos con acá he abierto uno y lo probé ahí para que lo veas mira como salió y a pesar de que están bien bronceados como lo ves está tostadito negrito se mantiene blanda la cáscara y esto es gracias a que a la bandeja de agua que le pusimos adentro eso hace que se cocinen con mucha humedad y no se evita que se seque nuestra cáscara de esta manera queda bien está dorado como ves dorado también por abajo pero no quemado y blando y es una cáscara que no es tan gruesa bien esto además le brinda una protección a nuestro pan que hace que evite que se nos ponga duro más rápido va a tardar en ponerse duro este pan eso es lo bueno que tiene así que otra recomendación que te puedo dar es si que cuando lo sacas del horno que los dejes así aireando en un lugar ventilado que se ventilen abajo es decir que no lo dejes así apoyado porque al haberlos cocinado con humedad se cocinaron con tuvieron mucha humedad y eso hace que si vos lo dejas apoyado así se va a quedar muy húmeda además la cáscara de abajo y bueno y no está tan bueno así que es mejor que cuando se sequen lo deje así aireando otra cosa que podemos hacer es una vez que terminamos de cocinar nuestros panes y cuando aún están calientes podemos con un aceite puede ser un aceite de oliva un aceite de hormuz o algún aceite rico que tengamos o también puede ser aceite común lo pintamos les pintamos la cáscara y de esta manera van también quedan más protegidos de que se nos pongan duros y además quedan con un sabor también esto puede ser con manteca o hasta con grasa si alguno consume grasa y tiene grasa en su casa puede ser con grasa pero bueno principalmente pintarlos y si no igualmente como los cocinamos con humedad fíjate que igual quedaron blandos y con un color bastante protegido si los pintas con aceite queda mucho más lindo el color amigo, amiga espero que te guste mucho este video podes compartirlo y recuerda esta receta que le pusimos semillas que son muy importantes porque incrementan nuestros niveles de de melanina en nuestro cuerpo y el germen de trigo que le ponemos para que también incrementen nuestra inteligencia así que espero que te guste mucho este video que lo disfrutes compartilo dale me gusta y ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego y y y y y